Por el Cielo Por el Cielo Por el Cielo Por el Cielo Mirando esta ciudad Silvando la libertad Y vuelvo a verme hoy Todo lo que vivimos Forma nueva razón Y todo lo que vi No es fácil continuar La vida no es lo mismo Desde que te estás Haciendo por el cielo Mirando la ciudad Silvando libertad Estás en todo Haciendo por el cielo Mirando la ciudad Silvando libertad Y sé que es el tiempo Que nos tiene lejos Solo dura un instante Donde estás ahora Y nos encontramos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por el cielo! Sívando por el cielo Estás en tu lugar Pasando por el cielo Mirando la ciudad Somando libertad Libertad Estás en tu lugar Libertad Estás en tu lugar Estás en tu lugar Gracias.